Trastornos de la personalidad Definamos primero lo que es personalidad. La personalidad es un conjunto de características o patrones que definen a una persona, es decir, sentimientos, pensamientos, actitudes y conducta de cada individuo, que nos hacen ser diferentes de los demás. Cada persona al nacer tiene en cierto modo su personalidad condicionada por la biología, pero esta personalidad se va a ir modificando a lo largo del tiempo en función de las relaciones del sujeto con el ambiente. La personalidad cambia y se estructura con el paso del tiempo, ya sea por la figura de influencias parentales o sociales, que pueden actuar de forma consciente o inconsciente. Teorías etiológicas Existen diversos factores, genéticos, temperamentales, biológicos y psicológicos. Factores genéticos Más concordancia en los monocigóticos que los disigóticos. Algunos trastornos, sobre todo los tres primeros, son más comunes entre las familias de esquizofrénicos. La depresión se asocia más a la familia de los borderline. A veces coexisten borderline con trastornos afectivos. Factores temperamentales El temperamento es la base biológica del carácter y se define como la manera natural con la que el individuo interactúa y vive en el entorno que lo rodea. Esto implica la habilidad para adaptarse a los cambios, el estado de ánimo, la intensidad con que se vive, el nivel de actividad, la accesibilidad y la regularidad para algún trabajo. Las disfunciones del sistema nervioso en la niñez, con síntomas neurológicos leves, son más comunes en los trastornos borderline. Factores biológicos La testosterona alta se ha asociado con impulsividad. La MAO baja, es decir, monoamino-oxidosa, se ha relacionado con el trastorno esquizotípico. De entre los neurotransmisores, el que más se postula como causante de los trastornos de personalidad es la serotonina, porque muchos pacientes mejoran al tomar ISRS, es decir, inhibidores receptivos de la captación de serotonina. Finalmente, factores psicológicos. Aquí podemos mencionar la anomia, el estrés, la familia, la comunidad, la pobreza, la delincuencia, etc. Criterios diagnósticos El diagnóstico de un trastorno de personalidad requiere lo siguiente Patrón de rasgos de mala adaptación inflexibles, persistentes y generalizados, que abarcan dos o más de los siguientes Cognición, es decir, formas de percibirse e interpretarse a uno mismo, a los demás y los eventos Afectividad, funcionamiento interpersonal y control de los impulsos Malestar significativo o deterioro del funcionamiento generado por el patrón mal adaptativo Estabilidad y comienzo temprano, en la adolescencia o la adultez temprana del patrón Además, deben excluirse otras posibles causas de los síntomas, por ejemplo, otros trastornos de salud mental, por consumo de sustancias, traumatismo encefálico Para un trastorno de la personalidad que se diagnostica en pacientes menores a 18 años, el patrón debe haber estado presente durante más de un año A excepción de los trastornos de personalidad antisocial, que no pueden ser diagnosticados en pacientes menores de 18 años Los trastornos de la personalidad son los siguientes Trastorno paranoide de la personalidad Trastorno esquizoide Trastorno esquizotípico Trastorno antisocial Trastorno límite Trastorno histriónico Trastorno narcisista Trastorno por evitación Trastorno por dependencia Trastorno obsesivo compulsivo Los mencionados trastornos se dividen en tres grupos Grupo A, Grupo B y Grupo C El grupo A está conformado por el trastorno paranoide, esquizoide y esquizotípico El grupo A se caracteriza por parecer raro o excéntrico 1. Trastorno paranoide Para diagnosticar un trastorno paranoide de la personalidad, los pacientes deben tener desconfianza persistente y sospechar de los demás con más o cuatro de los siguientes criterios 2. Sospecha injustificada de que otras personas los están explotando, dañando o decepcionando 3. Preocupación por dudas injustificadas sobre la fiabilidad de sus amigos y compañeros de trabajo 4. Renuencia a confiar en los demás frente al temor de que la información sea utilizada en su contra 5. Malinterpretación de afirmaciones o eventos benignos que el individuo piensa que esconden menosprecio, hostilidad o una amenaza 6. Resentimiento por insultos, lesiones o desaires 6. Disposición a pensar que su carácter o reputación ha sido atacado 7. Irrapidez para reaccionar con ira o para contraatacar 8. Sospechas recurrentes e injustificadas de que su cónyuge o su pareja es infiel 9. Además, los síntomas deben haber comenzado en la edad adulta temprana 9. Diagnóstico diferencial 10. Esquizoide Aquí se presenta una falta de interés, en contraposición con la desconfianza en el paranoide 10. Esquiziotípico 10. Ideas, habla y comportamiento excéntricos 11. Fronterizo La dependencia Narcisista El sentimiento de grandeza Antisocial La explotación Evitación Miedo al rechazo El trastorno de personalidad paranoide se puede distinguir del trastorno delirante, tipo persecutorio La esquizofrenia y un trastorno del estado de ánimo con características psicóticas Porque en estos trastornos, los episodios de síntomas psicóticos, delirios, alucinaciones, son prominentes Epidemiología Constituyen entre el 0,5% y el 1,5% de la población mundial Los familiares de esquizofrénicos muestran una incidencia mayor Es más frecuente entre los hombres Presentan mayor frecuencia entre inmigrantes y sordos 2. Trastorno esquizoide de la personalidad Para arribar al diagnóstico de trastorno esquizoide de la personalidad, los pacientes deben mostrar un desapego persistente y desinterés general en las relaciones sociales Y la expresión limitada de las emociones en las interacciones interpersonales, como se muestra por más o cuatro de los siguientes criterios Falta de deseo de disfrutar con las relaciones cercanas, incluso los miembros de la familia Fuerte preferencia por actividades solitarias Poco o ningún el interés en las actividades sexuales con otras personas Disfrute de pocas o ninguna actividad Falta de amigos cercanos o confidentes, excepto posiblemente por los parientes en primer grado Indiferencia aparente para el elogio o la crítica de los demás Frialdad emocional, desapego o afecto achatado Además, los síntomas deben haber comenzado en la edad adulta temprana Diagnóstico diferencial Esquizofrenia y trastornos relacionados Los pacientes con trastorno esquizoide de la personalidad no tienen alteraciones cognitivas o perceptivas Ejemplo Paranoia o alucinaciones Trastornos del espectro autista El deterioro social y los comportamientos o los intereses estereotipados son menos prominentes en los pacientes con trastorno de la personalidad esquizoide Trastorno esquizotípico de la personalidad Este trastorno se caracteriza por percepciones y pensamientos distorsionados Estas características están ausentes en el trastorno esquizoide de la personalidad Trastorno de personalidad por evitación El aislamiento social en el trastorno de personalidad esquizoide se debe al desapego generalizado y al desinterés general en las relaciones sociales Mientras que en el trastorno de la personalidad por evitación es debido al temor de ser avergonzado o rechazado Epidemiología Puede afectar al 7,5% aunque no está claramente establecido Parece más frecuente entre mujeres que en hombres 3. Trastorno esquizotípico de la personalidad Para un diagnóstico del trastorno esquizotípico de la personalidad Los pacientes deben presentar más o 5 de los siguientes criterios Ideas de referencia Creencia de que los sucesos cotidianos tienen un significado o una relevancia especial destinados o dirigidos personalmente contra el paciente Pero no ideas delirantes de referencia Que son similares pero que se sostienen con mayor convicción 4. Creencias raras o pensamientos mágicos Por ejemplo, creer en la clarividencia, la telepatía o un sexto sentido 5. Estar preocupado por los fenómenos paranormales 6. Experiencias perceptivas inusuales Ejemplo, escuchar una voz susurrando su nombre 6. Pensamiento y habla extraños Por ejemplo, que es vago, metafórico, excesivamente elaborado o estereotipado 7. Sospechas o pensamientos paranoides 8. Efecto incongruente o limitado 9. Comportamiento y o apariencia rara, excéntrica o peculiar 10. Falta de amigos cercanos o confidentes, a excepción de los parientes en primer grado 11. Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad 12. Y se relaciona principalmente con temores paranoides 11. Además, los síntomas deben haber comenzado en la edad adulta temprana 12. Diagnóstico diferencial El reto diagnóstico principal es diferenciar el trastorno esquizotípico de personalidad de los principales trastornos del pensamiento 12. Esquizofrenia, trastorno bipolar o depresivo con características psicóticas 13. Que normalmente tienen manifestaciones más graves, extrañas y persistentes 14. Y se acompañan de delirios y alucinaciones 15. El trastorno de personalidad esquizotípico 15. Se puede distinguir de los trastornos de personalidad paranoide y esquizoide 16. Porque los pacientes con estos trastornos de la personalidad 16. No tienen un pensamiento y un comportamiento desorganizado y extraño 16. Esto fue Trastornos de la personalidad 16. Grupo A 17. Trastorno paranoide de la personalidad 17. Trastorno esquizoide y trastorno esquizotípico 17. En la próxima edición 17. Grupo B 17. Trastorno antisocial 18. Trastorno límite 18. Trastorno histriónico 18. Trastorno antisocial